Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a un unboxing de perfumes en el que, como siempre digo, no sé ni cuándo empiezo ni cuándo acabo. Hoy es jueves, ayer fue volvido el día libre, sí, hoy es jueves, como siempre, estoy perdida, estoy perdida que no sé en qué día vivo. Hoy os he publicado la reseña del Kenzo Ikebana, entonces no sé si me da tiempo a editar este vídeo y os lo subo también y os colapso mentalmente con tanto vídeo y con tanta reseña. Pero bueno, es que estaba esperando uno de los perfumes que andaba esperando, ha llegado y pues vamos a hacer un unboxing con perfumes económicos y también perfumes un poquito más caros, ¿veis? Tengo por aquí uno de la línea privada de Yves Saint Laurent y por aquí tengo de Victorio y Luquino, que vamos a hablar sobre ellos. Pero, como me gusta mucho hablar, y no, no, ya no me gusta tanto la polémica, que yo soy bastante, estoy en un punto bastante tranquilita, pero a veces es emocionalmente indignación y lo tengo que soltar, lo tengo que soltar porque efectivamente, pues, yo no sé si son personas que pasan de repente, porque hay personitas que os veo constantemente comentando los vídeos, sois mis chicas y mis chicos que sé que estáis ahí y aunque a veces no sea una frase larga, pero ponéis un corazoncito, una reacción o algo y yo eso lo veo, ¿no? Pero de repente llegan personas que dices, ¿esta qué es? Que está yendo de vídeo en vídeo contando su indignación por tal perfume y hay personas en las que antes de bloquearlas les he puesto, eres una maleducada y la he bloqueado. Y otras que sueltan sus mierdas por la boca y, perdonadme la expresión, se quedan tan a gusto, sus indignaciones de vida. Entonces, yo siempre digo que callar es otorgar, pues yo ni otorgo ni me callo, ni me callo ni otorgo, punto. Además, yo estoy en un momento súper feliz de mi vida como para que personas tóxicas me alteren mi estabilidad emocional. Así que lo digo, si vas a ser maleducada o maleducado, te puedes ir a tomar un helado. Porque de verdad que es la intolerancia total las personas maleducadas y asquerosas que andan por la vida. Bueno, como hoy vamos con los perfumes de Vittorio Luquino, precisamente el otro día entra una persona a estos últimos perfumes económicos de Vittorio Luquino y toda indignada diciendo que se había comprado ese perfume económico de Vittorio Luquino y que no le valía ni de ambientador, que no sé, que no sé cuánto, que se lo había comprado por culpa de las reseñas que se habían hecho de él y que no valía para nada. Mira, tú y cualquiera que se pueda sentir engañado por las reseñas. Hasta ahora ningún reseñador ni tiene ningún programa subliminal, ni te ponen un cuchillo en el cuello para que tú te compres ni esa mierda ni ninguna otra. No somos culpables de las compras de absolutamente nada. Si tú buscas una opinión, es una segunda opinión. O si tu madre te dice cómprate esto y no te gusta, le dices la misma porquería que tú sueltas en los canales. Pero yo no tengo ni culpa, ni yo, ni ningún otro reseñador, porque yo creo que estas personas luego van de vídeo en vídeo de ese mismo perfume culpando al reseñador. ¿Qué quieres? ¿Que te devolvamos el dinero? Yo no te estoy vendiendo absolutamente nada. Mueve tu culete a la perfumería y lo pruebas. Y lo pruebas porque te damos opiniones, opiniones. Porque es que esto ya es lo más de lo más. Tener que aguantar este tipo de porquerías cuando tanto yo como otros buscamos nuestro tiempo para compartir una opinión que no nos llevamos ni comisión ni nada para hacer las cosas. Gastándonos el dinerito de nuestro bolsillo para que tú tengas una opinión. Anda, mueve el culo, vete a probar los perfumes a la perfumería. Porque ya está bien, ya está bien. Yo cuando hago una reseña positiva o negativa, que quizá ya habéis coincidido en algunos perfumes que haya hablado positivamente, pero creo que sabéis perfectamente que aquí digo las cosas como las siento y como las pienso, porque es que realmente no hay otra. Creo que en eso lo veis perfectamente. Hay perfumes que cuando yo opino de este tipo de perfumes, digo, ¿qué me vale? 10 euros, 100 mililitros. Leches, a veces, esa comparación precio con un perfume, pues dices, oye, es barato. Sabéis que no os prometo el oro y el moro. Yo no os digo que un perfume barato os va a durar todo el día, porque eso son fantasías muy fantasiosas. Y eso sí que no. Y os he hablado tal cual de perfumes, tanto baratos como caros. Baratos de decir, esto es un popurrí de perfume que no te vale ni en los 2 euros que valen. Perfumes caros, que ya os he presentado reseñas que sabéis, no sabéis, las críticas de quienes les gusta un perfume caro, que es una... o incluso de los baratos, porque hablábamos de los últimos esos de diseñador, de decorador, no me acuerdo ni del nombre, que son malísimos. Es que ni me he parado, aún no lo estuve probando y aún no me he parado ni a grabarlos, porque es que son una porquería, pero cuando yo digo que un perfume es una porquería, me dan palos, tremendamente, de que si no tienes olfato, de que menuda apreciación tienes, menuda reseñadora eres, y a mí me desprecian por todos lados cuando doy una reseña negativa, que son todas totalmente sinceras. Tengo aún que publicaros un Montal que huele a diarrea frutal. Tengo que presentaros un Frédéric Malt que huele a pañal lleno de pis. Tal cual, porque es que me acuerdo perfectamente de esos perfumes y esas reseñas que están guardaditas, y que poco a poco os las voy publicando. Si es barato y huele a popurrí, huele a alcohol, huele a tal, os lo digo. Si es caro y huele así, que no merece la pena ni comprar el cartón de la caja, pues os lo cuento. ¿Que gusta ese tipo de reseñas? Bien. ¿Que no os gustan las reseñas? Hay 3.000 millones de reseñadores ahora mismo, que os van a presentar las mejores reseñas del mundo, y que podéis ir a verlos a ellos. Podéis quitar la suscripción del canal, y podéis iros a ellos. Yo, os soy sincera, aunque no sea la más experta del mundo, os digo mi opinión. Y a quien no le guste, pues oye, pues lo he dicho. ¿Queda claro? O sea, las cosas como son. Y parece mentira, pero bueno. Arreando. Bueno, pues sí, es que, oye, que viene muy bien coger y descargarlo, porque lees las cosas, y luego les está dando la vuelta al mundo, y oye, que yo me tengo que ir al trabajo con una sonrisa, y tengo que reflejar alegría. Que la verdad es que es así como me siento. Pero tenía que soltarlo. Bueno, que sí, ¿verdad, mis chicas? A ver, aguas esenciales de Vittorio Luquino, que presentaban son colonias 250 mililitros. Tenemos por aquí esta. No sé, no me acuerdo si salieron dos o tres, pero me he traído dos. Aquí está la de color azul. Están súper baratas. Creo que esta vez no me he apuntado los precios, pero estos perfumes vienen de Druni, ¿vale? Luego tengo que sacar, porque me han mandado de muestras unas varias de estas, después las busco entre el papel. ¡Los Purs! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis que me encantan los gatos? No se ve ahora, lo abrimos. Este estaba súper barato, es vegano y está dedicado a los Pursen. Fíjate, ¿sabéis que son estos gatitos súper maravillosos, preciosos? No me podía quedar sin comprarlo y está súper barato. Son como perfumes para niñas. Y por aquí tengo el perfume que os decía, este es el que estaba también esperando, que es Queer, el nuevo Queer de Irsan Logam. El anterior, ¿de qué año era? No me acuerdo de si era del 2014, 2016, y le he preguntado, he preguntado, estoy preguntando si el anterior Queer ha sido descatalogado, porque el anterior Queer lo probé en el corte inglés. De estas veces que fui al corte inglés de Madrid. Y el primer Queer es una maravilla. Tiene toques de ron, tiene cuero, tiene notas amaderadas, y es una auténtica pasada de perfume, que yo lo catalogaría de muy unisex. No sé si ese ha sido descatalogado o no, lo quiero saber, y cuando me contesten, os lo contaré en la reseña de este perfume. Así que tenemos un perfume muy económico, dos baratos y uno caro, ¿vale? Bueno, que por cierto también, ay, también, también, los correos. No estoy contestando, porque tengo la bandeja de entrada de los correos súper a mogollón, y ya sabéis, es que tengo el tiempo contado para poder sentarme a grabaros, y más todavía el tiempo contado de poder contestar los correos. Hay muchísimos, además, ¿de dónde lo encuentras? ¿Voy a España? ¿Qué tiendas puedo visitar? ¿Cuánto vale? ¿A qué perfume se parece? Así, así, montones. No estoy contestando a ninguno. Si no te he contestado a ti, que me estás viendo, es porque no he contestado a ninguno, porque es que se me iría horas que no tengo del día, de verdad. O sea, termino de grabar, ¿cómo? Y me voy a trabajar, así que imagínate. Bueno, ya, ya, ya. Estamos con el Pursen. No me acuerdo, hoy no me he apuntado los precios, porque iba un poquito pillada de tiempo, pero estos lo ponéis en Google y os aparece. Pursen de Kat. Aquí está. Mirad, qué monada. Me encanta. Yo tengo Funkos de estos. Ay, cuando lo grabe la reseña, me traigo el Funko de los... Tengo varios. Funkos de los Pursen, me encanta. Bueno, este es súper económico. Me imagino que va a ser un olor, un perfume para nenas. Y sí, huele como a fresita dulce. Huele a... a zumito de fresa. Huele rico. Huele agradable. Huele a perfume infantil. Así que... Zumito de fresa al canto por parte de este Pursen, que es nuevo y es súper agradable. Qué bonito. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahí lo tenemos. Este Pursen. No lo he puesto hacia adelante. Así que se asome. Ay, ese gatito de los emojis de los Pursen. Qué maravilla. Y vamos ya a los Vittorio Luquino. Lo mismo. No me acuerdo, pero salen súper baratos. No sé si eran 12, 15 euros cada uno de estas aguas esenciales de Vittorio Luquino. Bueno, nos lo venden tal cual. Y a mí me gusta que ahí son honestos. Son aguas de colonia. No te esperes que te duren todo el día porque son aguas de colonia y 250 mililitros. Por aquí, en las páginas de perfumería ponían ingredientes, pero luego aquí nos cuentan más de esos ingredientes. Aquí en el lado, ¿vale? Este es el de Evasión Azul, que nos dice que es estímulo y libertad. Tiene aceite esencial de pomelo, aceite esencial de cedro y aceite esencial de algas marinas. ¡Ay, va Dios! No lo miré. Algas marinas. Me puede dar algo. Como huele a algas. Sabéis que el olor a sal o a los perfumes con olor de mar, el olor a de sal. Hay muchos que me echa para atrás. Y bueno, vamos a ver. Algas marinas, por favor, que no huele a algas. Huele muy fresco. En un inicio, huele a ese pomelo. Ya sabéis que no soy súper de cítricos. En inicio es mucho pomelo, mucho cítrico. Además que se le da un poquito ese amargor típico del pomelo. Cítrico fresco en inicio y en salida. Vamos a, mientras probamos los demás, vamos a dejar el cartoncito aquí al lado para ver si evoluciona esas algas marinas. Es que me da miedo, igual. Oye, probé hace tiempo. No me acuerdo de qué marca. Era una marca nicho francesa que olía a algas. Y eso era horroroso. Bueno, y por aquí tengo este promete. Porque es energía positiva. Eso es lo que necesitamos todos, ¿verdad? Mucha energía positiva. Motivación y confianza. Y este, ¿qué tiene? Naranja dulce, pitaya, pitaya. Y aceite esencial de cacao. ¿Lo veis? Aquí nos ponen las notas. Aceite esencial de cacao. Bueno, pues promete esa pitaya fruta muy tropical. Exótica totalmente. Fijaros, es que quien no tenga colonia con esto tiene... Si os quejáis porque 30 mililitros se os gastan rápido, pues mirad. Anda, que si todos nos lo vendieran en medio litro. Venga, medio litro de perfume. Qué rica. Empieza fresca. Es el cítrico, pero de naranja dulce. ¿Cómo se nota, eh? Es un zumo de naranja recién exprimido. Y tiene un ligero toquecito tropical por abajo. No sé si el cacao, quizá como el otro de las algas, se le note más adelante. Pero al menos en inicio el cacao no está. Ya lo veremos en adelante. Pero en inicio es como un zumo de naranja fantástico. Huele a naranja, mucho, mucho, ligero troquecito tropical después. Iremos viendo si después lo que es la fruta tropical reaparece. Pero es auténticamente naranja. Muy fresco para este verano. Este también es fresco para este veranito. Pero esto ya es para que le gusten más los cítricos. En este, esperad un poquito, ¿vale? A que hagamos la reseña. No vaya a ser que luego huela a algas. A ver, lo digo porque quizá hay las algas marinas. Depende de las que sean. Pero tú vas a la playa y hueles las algas marinas y huele a alga. Es que la alga huele a alga. Y dices, uff. ¿Te imaginas llevar un traje de alga que huele a alga y que vayas oliendo a alga? Pues imagínate. O como cuando las algas en la pecera la abres y dices, uff, huele a pescado. Estoy abriendo el perfume de Queer de Eres and Logam. Veo que no es en esta ocasión los que venían que lo abrías así en tipo cofre. Este viene como Saharien porque Saharien lo tengo en el mismo estilo que tiene su cajita. Y aquí está Queer. Queer en su nueva versión. Estos perfumes aquí nos ponen algunas tonalidades de las notas. Pone que tiene madera de Oud y hoja de Violeta. También tiene cuero. Y luego ya cuando me ponga con él, entraré en la página oficial y veré las notas completas del perfume. Creo que este perfume, bueno, sí, 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 totalmente. Y va a decir, este no va a ser un perfume de mujer ni unisex. Bueno, para empezar, aunque no ponga aquí cuero que pone Oud y hojas de Violeta, esto es, esto es un zapatero. Zapatero de cuero. O sea, madre mía. Esto huele a hombre. Esto es abrir un zapatero en el que guardan los zapatos buenos, los zapatos de cuero. Huele muchísimo a cuero. Huele a... Pero entre medias del cuero se nota ese regustillo verde de la hoja de Violeta. Hombre que sí. Wow, es menuda, menudo bombazo de cuero. Ese me recuerda, en esa primera instancia me recuerda al perfume de Lunio, de Fraganseando, que cuando me hice el primer spray digo, buf, bombazo de cuero totalmente. Después tiene otras tonalidades que no son estas, pero, o sea, ese, desde luego esto es para amantes del cuero. Tengo que hacerme con la anterior versión de Queer, que la anterior versión de Queer es, es muy unisex. Bueno, que le guste los, así, tonalidades especiales, pero tiene otra cosa, otra consonancia, ¿vale? Este va a ser súper masculino, apasionados del cuero, no tiene... Fijaros, ¿cómo es? Si tiene madera de oud, que nos lo indica aquí, está por debajo. Me parece genial, en el sentido de que está bien que luego se vaya notando esa madera, pero el inicio nos deja sentir, podemos notar perfectamente bien la nota del cuero, que claro, si tú te compras un perfume que se llama Queer, tú quieres cuero, ¿verdad? Pues esto es una magnífica explosión de cuero en el aroma. Así que, desde luego, este va a ser una reseña más masculina, por supuesto, y el resto, pues, lo vamos a ir probando, lo vamos a ir viendo, vamos a repasar, antes de despedirme. Huele muy rico, porque como os digo, es esa naranja que tiene como una tonalidad ligeramente frutal de otra cosa. Yo aquí no hay pitallas, yo aquí en España, bueno, quizás si te vas a la frutería del corte inglés te encuentras pitallas, pero aquí en mi pueblo no te traen esa fruta, ni en broma, que el otro día vi la planta, no la había visto, porque yo soy una loca de con las semillas, pues vi que la pitalla es una especie de cactus, sí, 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 lo ponen así, y salen como si fueran los higos chumbos, salen la pitalla, digo, madre mía, aquí en mi casa no me cabe. Y este huele bien, huele esa, no sé, incluso, hay como una tonalidad entre medias, es que hay aquí como una hoja de higuera, no huele ni a higo ni a higuera, ¿vale? Pero hay como un tono, o sí, no sé deciros, es que hay como un tono rico, como si fuera una ligera tonalidad frutal, aparte del pomelo, yo ya estaba temblando con las algas, pero hay algo rico, esto hay que analizarlo, hay que ponerle mucho más olfato, y andurrearé buscando más datos, y luego, por supuesto, analizándolo con la naricita que tenemos. Así que, bueno, chicos, chicas, este ha sido el resumen que teníamos, no os preocupéis los que estáis esperando la reseña del último Idol, la reseña del último Lalique, todos esos perfumes, poquito a poco nos iremos haciendo con ellos, poquito a poco, se entiende, ¿verdad? Así que, los iremos viendo poquito a poco, y no os preocupéis que tenemos todavía tiempo para que lleguen a las tiendas, porque el de Lalique, por ejemplo, en las principales perfumerías donde Ojeo, en España, aún no ha llegado. Sí empieza a estar ya en Francia, todo eso, pero vamos a esperar a que llegue, ¿vale? Entonces, tranquilidad, tranquilidad, que llegamos a todo y todos, ¿vale? A todos vosotros, muchas gracias por llegar hasta aquí, por pasar este ratito conmigo. Un beso enorme, hasta el próximo vídeo. Adiós.